Este es el quexal de la cuadra San Martín Este es el Mi Niño, el Mi Niño de la cuadra Lucero Ahí está señores, este otro es el Mi Niño de la cuadra Lucero Y ya saben amigos, el patronato de béisbol Rojos de Caborca Agradecen ustedes su conferencia Ahí está señores, el quexal de la cuadra San Martín por el carril de la vara Ahí está señores, el quexal de la cuadra San Martín por el carril de la vara Ahí está el Mi Niño por el lado, por el lado izquierdo ¡Eh! ¡Eh! Ahí está el que exalte la cuadra San Martín por el lado, por el lado derecho, por el carril de la bala. Ahí está el que mejor les guste. Suerteamos, que gane el mejor. ¡Suscríbete al canal! El que exalte la cuadra San Martín por el carril, por el carril derecho, por el carril de la bala. Por el lado, por el lado izquierdo, el miniño de la cuadra Lucero. Suerte a ambos, que gane el mejor. Todo listo señores, ya están encerrados. Se cayó el caballo, ya. Es el miniño de la cuadra Lucero. Les informamos que la carrera, la carrera que acaba de pasar el miniño y el que exalte, es carrera oficial y gana el miniño. Ahí está. Va para adentro, va para adentro la otra. El gitano, el inocente, el gitano. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. ¡Gracias!